Hasta que acaban aflojándose los resueltas, y entonces todo se queda quieto, sin tiempo, como si se viviera siempre en la eternidad, eso hacen allí los viejos, porque en la vida solo viven los puros viejos, y los que no han nacido todavía, como quien dice, mujeres sin fuerzas, casi trabadas de tan fracas, los niños que han nacido allí se han ido, apenas les clarean el alma, ya son hombres, como quien dice, pegan el brinco del pecho de la madre al asador, y desaparecen del huir. Así es allí la cosa, solo quedan los puros viejos y las mujeres solas, o con un marido que anda, donde solo Dios sabe dónde, vienen de vez en cuando, como aquellas tormentas de que le hablabas de rato, ¿se acuerda? Se oye un murmullo en todo el pueblo cuando regresan. ¿Y uno como gruñido cuando se va? Dejan el costal de bastimento para los viejos, y plantan otro hijo en el diente de su mujer. ¿Qué pasa si viejos? Dejan el costal de bastimento para los viejos, y plantan otro hijo en el de de su mujer. ¿Qué pasa si viejo? ¿Qué pasa si viejo? Sería un muro, Gracias por ver el video.